Ok, vamos a resolver este ejercicio donde dice desde un punto en una circunferencia se traza un segmento de 8 centímetros se traza un segmento de 8 centímetros entonces vamos a evaluar una circunferencia donde se va a trazar un segmento de 8 centímetros vamos a ver, tengo la circunferencia y dice que se traza un segmento de 8 centímetros o sea una cuerda, digamos entonces, se traza también un radio me dicen que la cuerda mide 8 centímetros por lo tanto va a ser 4 y 4 y me dicen que el segmento que sale del origen mide 2 más que el segmento que resta entonces esto sería X y esto sería X más 2 si trazo acá un radio entonces voy a formar un triángulo entonces ustedes me dicen, pero es que no tengo la vía del radio claro, el radio es la suma de X más 2 que es este segmento, más X entonces con eso voy a tener 2X más 2 que sería la medida de el radio entonces tengo 2X más 2 ahí que tengo que hacer, aplicar pitágoras donde sería hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado entonces la hipotenusa es 2X más 2 un cateto es 4 y el otro cateto es X más 2 entonces tengo una fórmula natal donde sería el primero cuadrado que sería 4X al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo 2 por 2, 4 por 2 8X más el segundo cuadrado que sería 4 4 al cuadrado es 16 aquí tengo igual una fórmula natal donde sería el primero cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado entonces vamos a ir igualando a 0 y resolviendo de una vez tengo 4 y 1 me quedan 3X al cuadrado 8 le quito 4 me quedan 4 ¿por qué le quito 4? porque pasa a restar el 4 se va a poner 4 y le resto 16 entonces eso lo podemos hacer en modo de 5, 3 tengo 3, 4 y menos 16 entonces X1 me va a dar 1.73 como ya tengo el valor de X entonces es muy sencillo el radio sería igual a 2 2 por 1.73 más 2 eso me va a dar 5.46 entonces la opción correcta en este ejercicio sería la opción D recuerden que ahí es al Facebook de la Academia donde pueden encontrar donde les decimos cómo encontrar el resto de videos de todo el libro y además la información de los cursos ¡Gracias!